Se viene uno de los clásicos de Simplemente Corrientes. Seguimos presentando opciones para mesas navideñas y de fin de año y lo hacemos ofreciendo este mantel bien típico con el colorido de la fecha, amalgamando rojos lisos, estrellas doradas y guardas alusivas. Está disponible en medidas de 2.50 rectangular y 1.80 redondo. El camino de mesa de 1.35 es de raso con campanas bordadas en relieve. Ubicamos la vajilla, porcelana blanca para los platos cuadrados, vidrio checoslovaco para las copas de degustación, acero inoxidable para los cubiertos y, por supuesto, centros y portabelas navideños. En la segunda opción se ofrece este mantel rústico de lino con bordados en relieve y calados, disponible en medidas de 2.20 y 2.70 con 8 y 12 servilletas respectivamente. Se eligió una vajilla en tonalidad verde manzana para otorgar un plus de colorido que viene en juego de 30 piezas. Las copas son de cristal de bohemia y se completa la presentación con centro de mesa alusivo. La tercera alternativa incluye este mantel de lino blanco con bordados navideños en relieve que se realza con las guardas de organza, también bordadas con motivos navideños. Viene en tres medidas, 2.20, 2.70 y 3.60 por 1.80 con 8 y 12 servilletas. Las vajillas de porcelana oxford blanca con virolas doradas. Las copas de cristal rona, los cubiertos de acero inoxidable, como así también la tradicional champañera con detalles de bronce. El centro de mesa completa alternativa. Como siempre los usuarios de Nativa corren con muy buenas ventajas que se traducen en 12 cuotas sin interés y los interesados en adquirir mantelería navideña podrán hacerlo con todas las tarjetas en 6 pagos solo por estos días.